En el nombre de Jesucristo, porque el Cordero está airado contra aquello que nos daña Así que nos alegramos de saber que tú estás airado con nuestro enemigo En el nombre de Jesucristo, amén, amén, gloria al Señor Dios nos ha abierto tu palabra, como Él lo prometió Siete truenos están invadiendo, pede racho a la novia Ya no hay misericordia para este mundo, por rechazar caminar en la luz Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón El juez supremo ha descendido, investigación de juicio La vida del Cordero será sobre los que han rechazado y a siete voces del Rey La reina Basti rechazó y a siete voces del Rey Por eso ella fue desechada para nunca más volver Muchas mujeres fueron llamadas para tomar su lugar Y la que agradó al Rey fue su vida Por eso usted llegó a reinar El juez supremo ha descendido, investigación de juicio La vida del Cordero será sobre los que han rechazado y a siete voces del Rey El juez supremo ha descendido, investigación de juicio Ha tomado lugar la vida del Cordero será sobre los que han rechazado y a siete voces del Rey Dios nos ha abierto tu palabra, como Él lo prometió Siete cuyo, siete voces del Rey Siete truenos Siete truenos De derrazo a la novia La manera de ser y por llamar en este mundo Por rechazar caminar en la luz Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón La palabra en nuestro corazón En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, solo queda una sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. En vuestro temor ha descendido, investigación de fusión ha tomado lugar la ira del cordero, pero sobre los grandes ya sabores, así debemos tener el rey. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 No es solo cántico, ¿se da cuenta? La gente puede gritar y saltar y emocionarse, pero cuando tú lo cantas porque tiene revelación. ¡Gloria! El juez supremo descendió con la ira y dijo, tú no reinarás más si no estarás más en este lugar. Y se volteó para la derecha y dijo, ven Esther, por eso estamos aquí. Una vez estábamos en la casa de prisión, una vez estábamos metidos en la casa de empeño, esperando que alguien fuera a rescatarnos. Una vez éramos esclavos como un cartel, se vende, pero pasó un libertador que pagó el precio por mí. Tengo las cicatrices de esas cadenas, y cuando el diablo pasa por ahí y me quiere volver a poner en el mismo lugar, él no puede volverme a poner ahí. Yo estuve perdido, pero nunca más estaré perdido.